Mi casa, mi piso, mi agua, mi luz y eso es lo que se tiene que hacer Claro, es que la gente está muy chapada la antigua Esto de que yo pago mi casa, mi piso y mi agua y mi luz A ver, a ver, si me la puede pagar otro Y yo habitar esa casa, no será mejor que hagamos un equilibrio Yo habito tu casa Vacía, porque la dejas vacía Aunque sea por ratos, aunque sea por temporadas, tú la dejas vacía Esa casa está desatendida, esa casa empieza a criar ahí pelusa Debajo de la cama, ¿entiendes? Eso luego huele a cerrar, yo te la voy a ventilar, voy a estar limpiando Son personas como tú y como yo Y que lo que quieren es, pues, tener su casa Pues claro, joder, es que la gente que no lo entiende O sea, la gente que no entiende que Oye, te ocupan la casa, macho, y tienes que estar ya Llamando a la policía, despotricando Diciendo, oye, pero por favor, devolverme mi casa, llamando a la puerta Esas personas han invertido un tiempo, un esfuerzo Han visto como sus horas de sueño se veían Negativamente repercutidas, como empezaron a descansar menos Porque estaban pensando cómo ocupar la casa, cómo abrir la cerradura Cómo cambiarla, cómo pinchar la luz Son muchas cosas, ¿eh? Son muchas cosas Y cuando ya han llegado por fin a la casa y se han instalado Tú vas a llamar a la puerta, o llamas a Dani Esteve de Desocupa Que vaya con los neonazis estos, es que macho Enésimo fraude A costa de la vivienda que trasciende en España Por la denuncia desesperada de sus Afectados directos Las actuales dificultades por asumir El alquiler o la hipoteca de un piso Están provocando disparidad de casos de personas Que intentan ingeniárselas Como sea, para vivir o para sacar Provecho de la disponibilidad De un inmueble En este sentido, hay quien intenta Hacer su agosto, aunque la cuestión Esté plagada de ilegalidades Ahora los propietarios de un piso de Ibiza Bea y Saúl, lo siento mucho Tocayo, están viviendo un calvario Después de que les ocuparan un piso en la zona De Sant Antoni de Portmaní Que habían comprado con la idea De alquilarlo en invierno La inquilina es ni más ni menos Que una influencer que lejos de quedarse De manera ilegal en el inmueble Está yendo más allá y está realquilando sus habitaciones Así le hicieron un contrato del amplio piso De más de 100 metros cuadrados Y tres habitaciones dobles, dos baños y terraza Por 1250 euros al mes Pero descubrieron Que ella está ofreciendo las habitaciones A través de portales de internet A precios desorbitados De 1100 euros al mes Ella alquila todo el piso Por 1250 euros al mes Pero cada habitación, que son tres Las alquila por 1100 euros al mes Con lo cual está perfecto Por todo ello, Bea y Saúl Decidieron explicar su historia este lunes En el programa de Telecinco Tardear, que no tiene pérdida Antes de ver lo que dijeron en Tardear Vamos a ver A una experta en ocupación Que yo creo que es importante que escuchemos A los expertos en ocupación Hablando de este asunto Porque me parece grave Me parece grave Y creo que esta mujer Habla entendiendo bien lo que dice Habla trayendo referentes al debate Y es bueno que la escuchemos Es meter miedo a la población O sea, con todas las noticias que salen Los anuncios que te salen del... ¿Cómo se llama esto? Securitas Direct y todo esto De... No, pon una alarma Para que no ocupen tu casa Es que Securitas Direct Cállate, coño Que estoy hablando yo Securitas Direct Todo el puto día, macho Con los anuncios de las alarmas ¿Será posible? ¿Todo el día con anuncios de alarmas Para que no te ocupen la casa? ¿No tenéis otra cosa que hacer Que estar todo el día Ahí metiéndole el miedo a la gente? Basta ya Basta ya con las alarmas, hombre Tanta alarma, tanta alarma Vended otra cosa Pues no alarmas, coño Las cosas no son así O sea, obviamente Hacen lo que les interesa Porque aquí queremos mantener El sistema capitalista, ¿no? La individualidad La propiedad privada Eso es lo que le interesa A los medios de comunicación Claro A ella no le interesa La propiedad privada Porque si yo ahora aparezco Por ahí Por esa pradera Y la abordo Y le quito las gafas Le sustraigo las gafas Pues ella va a estar encantada De la vida Porque ella entiende Que estaría feo Que hubieran presas Que se dedicaran a decir Cuidado Porque hemos puesto Ahora unas gafas Con una cadenita Porque está habiendo Muchos robos de gafas Es que todos los días, macho Con que hay robos de gafas Ella no tiene problema con eso Porque ella no Ella es libre Ella pues está con sus gafas Pero que si yo voy Y se las sustraigo Pues no pasa nada Antes estaban Y ahora no están ¿Y qué? Es que la vida se termina No jodas, hombre Y además les interesa Que tú tengas Un conflicto Con las personas ocupas Exactamente Es que a esas empresas Les interesa que tú tengas Un conflicto con los ocupas Las empresas Se ha filtrado Que han diseñado Un software Una aplicación Y a los ocupas Les envían las ubicaciones De las casas Que están desprotegidas Que están sin alarma Es más Se ha filtrado Que a los propios propietarios Les han enviado amenazas Diciéndoles Tenemos tus datos De casa desprotegida No estás con securitas direct Atención Porque le vamos a mandar La información A algún ocupa Y a haberte puesto alarma Eso es lo que hacen Esas empresas Que quieren el capitalismo Y la propiedad privada Es que de verdad Qué asco, tío Ponerlos enfrente de ti Como que Que es algo Que tú tienes que detestar Las personas Que no están siguiendo la vida Como tú la tienes ¿No? De... Pues claro Es que qué detestar Pues yo no tengo hijos Pues si tuviera hijos Yo tengo hijos Por lo que sea Tengo una hija Y bien parecida A una tía rona Española Coño Y viene un ocupa a casa Y yo por qué tengo que detestar A la ocupa Pues si yo me entero Que me ocupa la casa Digo Oye, además tengo una moza La quieres conocer Pues joder Si el tipo tiene Si el tipo Si el tipo ha reunido La plomo Para ocupar una casa Pues imagínate Lo que podría hacer Por mi hija Es un tipo que está Es movidito No es el típico Que está en su casa Pagada Pagada Comiendo doritos Y jugando a la play Es un tipo Que como no ha trabajado Para tener una casa Se mueve Para conseguir una Aunque no sea la suya Pero moverse se mueve Tú no querrías eso Para tu hija Es que estamos perdiendo Ya los patrones De evaluación De los candidatos A mí me interesa Un ocupa Yo de hecho estoy pensando En tener una hija Para encontrar un ocupa A la altura Y le voy a decir ¿Ves? Este A ver si aprendes Coño A ver si la enderezas A la niña Que esta no ocupa nada Todo el día estudiando La propiedad privada Conseguir las cosas Con su esfuerzo Mira a este Coño, claro que sí ¿Cómo te llamas? Claro Porque también hay que preguntarle El nombre al ocupa Porque si no parece Que le detestas Tienes que interesarte Por eso Ver cuáles son sus pronombres Pues cosas de estas Joder Yo pago mi casa Mi piso Mi agua Mi luz Y eso es lo que se tiene que hacer Claro, es que la gente Está muy chapada La antigua Esto de que yo pago Mi casa, mi piso Y mi agua y mi luz Es que A ver A ver Si me la puede pagar otro Y yo habitar esa casa No será mejor Que hagamos un equilibrio Yo habito tu casa Vacía Porque la dejas vacía Aunque sea por ratos Aunque sea por temporadas Tú la dejas vacía Esa casa está desatendida Esa casa empieza a criar Ahí pelusa debajo de la cama Empieza ¿Entiendes? Eso luego huele a cerrado Yo te la voy a ventilar Voy a estar limpiando Tú me pagas las facturas Yo te ocupo la casa Te la mantengo limpia Es equilibrar La pachamama es feliz Cuando se equilibran las cosas No lo entendéis Porque soy fascista Entonces yo creo que Bueno Les encanta criminalizar A la pobreza Claro Si yo criminalizo a la pobreza Yo voy por la calle A veces yo me enfado mucho Porque veo mucha prensa Y las noticias son para enfadarse Y salgo a la calle Y busco Busco pobreza Digo Y cuando veo pobreza Digo Te criminalizo Y criminalizo Es una cosa que a mí me gusta bastante Intento quitarmela Estoy Estoy yendo al médico Para que me dé unas pastillas Para dejar de fumar Que no fumo Pero también para que Para que me deje Algo Que me permita no tener Ese impulso ¿Verdad? Esa pulsión De criminalización De la pobreza Lo que pasa es que Tengo que ir a médicos Muy, muy Muy caros Claro Porque imagínate que yo voy A un médico De la pública O voy a uno mediocre Que cobra poquito Yo voy y digo Buenos días, doctor ¡Ay! De repente le criminalizo Porque me doy cuenta De que es pobre Y a mí eso me da asco A las personas migrantes Y a las personas que Bueno Que están un poco En los márgenes En general Y eso es lo que hacen Y así es como Lo siente la sociedad Las personas creen Que si en su bloque de pisos Va a haber unas personas Ocupas Que van a ser sucias Que van a gritar Que van a tener movidas Que a lo mejor les roban Cuando realmente además Las personas Claro que sí Pues es que todo el mundo Pues es que El que no quiere enterarse Es porque no quiere enterarse Si está en la prensa Está en las noticias Tú sabes siempre que Cuando hay un Ocupa Que llega a un vecindario Cuántas veces No ha construido Un jacuzzi En el trastero Cuántas veces No ha empezado A acabar 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 Estaba haciendo un butrón Para entrar a otra casa Para comunicarla Pero ha empezado a acabar 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 Y ha construido Un ferrocarril Y ahora tienes un edificio Que te permite No tener que irte Hasta la estación de tren Para llegar a tu trabajo Tienes el ferrocarril Debajo de tu casa Porque uno ocupa Hace cosas Uno ocupa cuando llega a una casa Y causa destrozos Lo deja todo lleno de mierda Monta escándalo Amenazas ¿Dónde has visto tú eso? Son cosas de la gente Del odio De la criminalización Pero por lo general Bueno La Sagrada Familia empezó así La Sagrada Familia empezó Que uno llegó allí Ocupó el espacio Y dijo Bueno aquí yo creo que faltan cosas Puedo mejorar esto Puedo mejorar eso Es la filosofía ocupa Es Llegues donde llegues Siempre deja el espacio mejor De lo que estaba cuando llegaste Y eso es lo que hacen Yo de hecho A veces me voy Yo a veces salgo por la noche de casa Dejo la puerta abierta Digo a ver si me la ocupan Porque tengo algunas cosas que mejorar Y yo sé que ellos llegan Y se ponen manos a la obra Son como los de Las reformas de pesadilla en la cocina Que ellos trabajan esa noche Y al día siguiente Llega el hostelero pensando Hostia que bonito está todo Como me aprendo la carta Yo ahora para que mañana Hagamos un buen servicio Luego Chicote se enfada Pero coño es que tienes una noche Si llevaras a ocupas Sería mejor Sería mejor Porque el ocupa Si se va a involucrar En aprenderse las recetas Para la mañana siguiente No van a dormir La gente quiere tener Su negocio A Chicote Y dormir El ocupa Entiende lo que es El esfuerzo Lo que es la apropiación Apropiarse Supone un Un determinado carácter No todo el mundo se apropia Si fuera tan sencillo ocupar Todo el mundo ocuparía ¿No te lo has planteado? Claro Es que Personas ocupas Suelen ocupar Pisos de bancos Porque lo que buscan también Es una estabilidad Una persona ocupa No va a ir a tu piso de vacaciones A ocuparte Generalmente No digo que pueda haber algún Caso En el que sí que haya pasado Pero son personas que buscan También tener una estabilidad Obviamente Son personas como Como tú y como yo Y que lo que quieren es Pues tener su casa Pues claro Joder Es que A la gente que no lo entiende O sea A la gente que no entiende Que Oye Te ocupan la casa Macho Y tienes que estar ya Llamando a la policía Despotricando Diciendo Oye Pero por favor Devolvedme mi casa Llamando a la puerta Esas personas Han invertido un tiempo Un esfuerzo Han visto como Sus horas de sueño Se veían negativamente repercutidas Como empezaban a descansar menos Porque estaban pensando Como ocupar la casa Como abrir la cerradura Como cambiarla Como pinchar la luz Son muchas cosas Son muchas cosas Y cuando ya han llegado Por fin a la casa Y se han instalado Tú vas a llamar a la puerta O llamas a Dani Esteve De desocupa Que va ahí con los neonazis estos Es que macho Que esa gente Ha estado un tiempo Sufriendo Entiendes La vida La vida no les ha dado Lo que te ha dado a ti La vida Podrías ser agradecido Y decir Oye Pues hasta aquí La vida me ha dado a mí Ahora la vida Le da a otra persona Y ya está Las cosas van y vienen Pero estamos siempre Con la criminalización Con el odio Con señalar Es que no Si uno lo viera Desde la perspectiva De De que al final Somos todos seres humanos Somos todos Pues hijos De lo que tú creas De Dios Del universo De la pacha mamá ¿Qué más? Esa casa Esa casa no tiene prejuicios Esa casa Está construida con Cosas que han salido De la pacha mamá No hay odio en esa casa No hay criminalización La casa No distingue Si eres tú El que la habita O es otro Bueno sí Cuando lo ocupa La habita Si lo distingue Porque la va a dejar mejor Siempre la mejora la casa Pero la casa No cierra sus puertas ¿No te has dado cuenta? Tendríamos que empezar A aprender a ser casas Las casas No tienen prejuicios Tú entras Y la puerta abre O cierra siempre Salvo que te haya puesto La cerradura nueva La ocupa Y no puedas entrar Lo normal es que vayan a ocupar Pues o un bloque de pisos Que es todo de un banco O casas que son de bancos Porque saben que eso Les va a evitar problemas Con propietarios Que solo tienen Que solo tienen su casa ¿No? Exacto Bueno pues dicho esto De lo de la experta Terminamos de leer la noticia De mi tocayo Porque coño Dice Esto ya es el mundo al revés Que estemos sin casa Pagando tus gastos Pagando una hipoteca Teniendo que buscar ahora Una vivienda en Ibiza Con cómo está el mercado Y tú durmiendo tranquilamente En casa Se queja Saúl Ante las cámaras El contrato por el alquiler Que firmaron Acababa el 30 de abril Y a día de hoy Sigue en el piso A la práctica La inquilina Solo llegó a abonar la fianza Y el primer mes De arrendamiento La pareja Que confiaba en ella Porque les iba a cuidar la casa Ha tenido acceso A sus contratos Y sabe que incluso Ha llegado a cobrar 300 euros por la gestión Como si fuera una agencia Con la información Que han recabado Han sabido que Desde el primer momento Existía este plan Antes de entrar A vivir A nuestra vivienda Ya tenía las habitaciones Alquiladas Remarcan Prueba de ello Es que estuvo usando El vídeo Y las imágenes Que le facilitaron Para publicitarlo A otros Con el engaño descubierto En enero Se le mandó Un burofax De reclamación De deudas Y de incumplimiento Y no renovación Recordó a Tarde AR Bea Lo recordó Bea Que añadió Que ella les ha bloqueado El teléfono Y que en el último mensaje Que intercambiaron con ella Ella les escribió Que lo que voy a hacer Es llenarte Este piso de gente Hacer un piso patera Y me voy Eso se lo dijo La ocupa Pero veis Tú lees esto Y ya estás criminalizando Tú ya estás criminalizando No es siempre tener El foco puesto en Voy a terminar De ver toda la información De conocer Todas las circunstancias De esta mujer Porque claro Bea y Saúl Además Él con un bonito nombre Salen aquí a contarte Su parte de la historia Pero tú no conoces La parte de la historia De la chica Que realquilaba habitaciones A mil pavos La habitación Y que además Corraba costes de gestión Y que quería hacer Un piso patera Pero ya Pero patera ¿Por qué? Porque hay gente Que no tiene pateras Hay gente en este país Que no tiene patera Para regresar a sus sitios De los que vinieron Con patera Y esta mujer A lo mejor Ha hecho el piso patera Para que puedan regresar Es quitarte La venda Del fascismo De los ojos Joder Dejarte los prejuicios A un lado Por todo ello Bea y Saúl La demandaron en diciembre Y confiaban en que El juicio fuera rápido Este abril Pero como hay falta De personal en el juzgado Nos lo han pospuesto Las previsiones En base a lo que Les han comentado Apuntan a que Hasta octubre O noviembre No pueda celebrarse Igualmente les han avisado Como comentan De que este tipo de personas Saben jugar muy bien Con la ley Y saben que es lenta Estas personas Además Tienen que enfrentarse Constantemente a la ley Y la ley es lenta Coño No vea y Saúl No vea y Saúl La que ocupa Quítate ya el sesgo De estar siempre Mirando al propietario El que ocupa También tiene una ley lenta Joder Anda que no le gustaría Al ocupa Que la ley fuera más Rápida Y que además Se decantara a su favor Para poder decirles A Bea y Saúl Que sean agradecidos Han disfrutado Hasta donde han disfrutado Ahora disfruta Esta nueva persona Rápidamente No Tiene que estar La que ocupa Pensando en Madre mía Como vengan ahora Con un proceso Con un proceso dilatado Lento La ley es lenta Para todos Pero tú siempre pensando En el propietario Eso ¿Sabes lo que es eso? Eso es heteropatriarcado También Mientras La presunta La presunta ocupa Ha ido asegurando A través de sus redes sociales Que la estafada Es ella Telecinco Que ha comentado Que se dedica Al negocio De Onlyfans Y que además Realiza cursos Para aprender a vivir De eso Intentó sin éxito Hablar con ella ¿Veis? Onlyfans además Nadie se preocupa Por la historia De esta chica Simplemente Es la criminalización Tiene que hacer además Onlyfans Tiene que estar Alquilando habitaciones Llevándose más De tres mil y pico euros Al mes Sin ella pagar Lo que tiene que pagar Y nadie está pensando ¿Y qué le hace actuar De esa manera? ¿Por qué actúa De esa manera? ¿Tú lo harías? ¿A que tú no harías Eso que haces Está en que ocupa? ¿A que tú no lo harías? ¿Y a que te crees mejor Porque tú no lo harías? A lo mejor es que tú No has tenido que hacer Onlyfans ¿Te has pensado Por qué no has tenido Que llegar a hacer Onlyfans? A lo mejor es que Tu vida es más acomodada Porque estás acostumbrado A llamar a Securitas Direct Hay gente que ni para Llamar a Securitas Direct Tienen Y tú en lugar de estar Intentando ver los matices Coño Estás siempre criminalizando La pobreza Qué asco de sociedad Que no quiso dar la cara En Telecinco Pero que quiso dejar claro Que tiene que Un alquiler Que lo suyo No fue una ocupación Y que ni mucho menos Ha subarrendado el piso Las habitaciones a otros Me han estafado Asegura la inquilina Yo desde aquí Todo mi cariño Mi admiración Y hacia vos A esta chica Y hacia vosotros Saúl y Bea Os invito a que paréis Un poquito las revoluciones Bajad un poquito El soufflé El odio La criminalización De la pobreza Y pensad No sé Saúl Pregúntale a Bea A lo mejor es una conversación Que tenéis que tener Oye Bea ¿Tú has hecho Onlyfans? No Saúl Yo jamás he hecho Onlyfans Pues pregúntate ¿Por qué Bea? Porque a lo mejor esto Chicos A lo mejor Es como tú ves las cosas A lo mejor esta chica Ha llegado a vuestras vidas Para demostraros Que estaban siendo miserables Vuestras vidas Que estabais despojados De todo amor De toda empatía De toda justicia social Yo lo que os invito es A que a partir de ahora Busquéis una casa que ocupar Vosotros Esta dejadla Ya pasó Pasó Vita flumen La vida es como un río Esa casa pasó Ya está en otras manos No os quedéis ahí No os instaléis en el odio En el rencor En el resentimiento ¿A qué lleva el resentimiento? Buscad otra casa Ocupad otra casa Y que la vida siga su curso Que las cosas van a fluir Chicos Pero secaos Ese ropaje empapado En el discurso de la extrema derecha Del odio Y de todas estas cosas No llevan a ningún sitio A ningún sitio Y por supuesto Que a ningún sitio Lleva llamar a securitas direct Llamar a securitas direct Es de fascistas Joder Ch Valeu Chau Chau Gracias por ver el video.